Español, Deutsch, English. Parece que siempre hay una razón para estar cabreado o frustrado. Es scheint, dass es immer einen Grund gibt, wütend oder frustriert zu sein. Seems there is always a reason to be angry or frustrated. Gatos cabreados en busca de aves o ratones enojados. Veragerte Katzen suchen wütende Vögel oder Mäuse. Angry cats looking for angry birds or mice. Y es mejor verlo con humor, si es posible. Und es ist besser, wenn man es mit Humor sieht, wenn möglich. And it's better to see it with humor, if possible. Quiero animar a todo el mundo para producir algunos videos tambien. Ich möchte jeden ermutigen, auch einige videos zu produzieren. I want to encourage everybody to produce some videos too. Todo el mundo tiene una historia que contar. Y podemos aprender unos de otros. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und wir können voneinander lernen. Everybody has a story to tell. And we can learn from each other. No es necesario mostrar la cara. Imágenes son a menudo más interesantes. Es ist nicht notwendig das Gesicht zu zeigen. Bilders sind oft noch interessantes. It is not necessary to show the face. Images are often more interesting. Y si quieres vender productos por internet, es importante ganar la confianza del cliente. Otra razón más para producir videos en videomarketing. Y si quieres vender productos por internet, es importante ganar la confianza del cliente. Y si quieres vender productos por internet, es importante ganar la confianza del cliente. Otra razón para producir videos. Pero eso no es la única razón. Tal vez la razón más importante podría ser la siguiente. Pero ese es no el único motivo. Tal vez el más importante es el siguiente. Pero ese no es el único motivo. Tal vez el más importante es el siguiente. Si ya estás un poco acostumbrado a producir videos, te puede ayudar a resolver problemas graves que de otro modo podrían acabar ante el tribunal. Si ya estás un poco acostumbrado a producir videos, te puede ayudar a resolver problemas graves que de otro modo podrían acabar ante el tribunal. Si ya estás un poco acostumbrado a producir videos, te puede ayudar a resolver problemas graves que de otro modo podrían acabar antes del tribunal. ¿Crees que los jueces siempre deciden por justicia verdadera? ¿Crees que los jueces siempre deciden por justicia verdadera? Si estudias muchas sesiones de tribunal famosas, ves que pagan a un abogado caro y tal vez también al juez, o todo incluido. Si estudias muchas sesiones de tribunal famosas, ves que pagan a un abogado caro y tal vez también al juez, o todo incluido. Si estudias muchas sesiones de tribunal famosas, ves que pagan a un abogado caro y tal vez también al juez, o todo incluido. Así que, si no tienes suficiente dinero, ¿a quién prefieres explicar tu versión? ¿Al juez corrupto o a tu audiencia de vídeos? Also, wenn du nicht genug Geld hast, ¿quem siehst du vor, deine Version zu erklären? ¿Dem corrupto o a tu audiencia de tus videos? Tengo que reconocer que juez es una profesión difícil y no quiero insultarlos. Solo quiero hablar con sinceridad acerca de la justicia. Ich gebe zu, dass Richter ein schwerer Beruf ist, und ich möchte sie nicht beleidigen. Ich will nur aufrichtig über Gerechtigkeit sprechen. I admit that judge is a difficult profession, and I don't want to insult them. I only want to talk sincerely about justice. Y de todos modos, ¿qué es justicia? Und überhaupt, ¿was ist Gerechtigkeit? And anyway, what is justice? La ley es una opinión con una pistola, dijo Stefan Moliné, y yo, Vanus Enigmeiland, creo en el juicio final de Dios de la Biblia. Das Gesetz ist eine Meinung mit einer pistole, sagte Stefan Moliné. Und ich, Vanus Enigmeiland, glaube dann das jüngste Gericht vom Gott der Bibel. Law is an opinion with a gun, said Stefan Moliné, and I, Vanus Enigmeiland, believe in the last judgment of God of the Bible. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Menschen. Und gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Und über diese gottlose Welt herrschen und die, Entschuldigung. Über diese gottlose Welt herrschen und in unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Bibel Epheser 6, 12 Version Hoffnung für alle. For we are not fighting against people made of flesh and blood, but against the evil rulers and authorities of the unseen world, and against wicked spirits in the heavenly realms. Epheser 6, 12 The Bible I am looking for people who speak Portuguese, Brazilian preferably, and who are interested in video production, anywhere in the world, over internet. You can copy and remix this video, but don't forget to mention me using hashtag Vanus Enigmeiland or Enigmeiland on Twitter. Please don't forget to hit the like and subscribe button and share it with your friends.